El hombre en libre albedrío y cuando le hizo eso, entonces el hombre cayó, entonces él llegó a ser salvador. Ven, es sólo él desplegando sus atributos, nada está fuera de orden, está, no piensen que el diablo está engañando a Dios. Él, él es el patrón, él sabe dónde está todo, correcto, él sabe en dónde está. Bueno, usted dice, ¿qué está usted haciendo entonces allí predicando? Él nos dijo que fuéramos y echáramos la red y los sacáramos a la orilla. Él sabe quién es pez y quién es cangrejo y quiénes son serpientes y tortugas y galápagos. Él sabe todo al respecto, pero ellos eran eso para empezar, correcto, sólo es nuestro negocio echar la red y sacarla y decir, aquí están, señor, aquí están, señor. Cuando menos piensa la señora araña del agua, se sienta allí por un tiempecito, dice, ah, yo no creo eso, mi pastor no lo cree, plap, plap, se va directo de nuevo al lodo, correcto, hermano. Esa persona cuando salió, si ella es un pez para empezar, es un pez al fin del camino, sí, señor. Su nombre fue puesto en el libro de la vida del cordero antes de la fundación del mundo. Él dijo, mis ovejas, oye mi voz, a un extraño no seguirán, ellos oirán la palabra, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete y regresa. Esa es la, esa es la edad, ese es el mensaje que estamos recibiendo. Ahora regresen. Nuestros espíritus vienen de allá, en donde es santo y puro. Nuestros corazones deberían estar puestos en nuestras afecciones, puestas en cosas de arriba, en donde está Dios. Nosotros somos hijos de Dios, ahora nos fijaremos aquí en eso en un ratito. Ahora, Abraham ahuyentó todos los buitres del sacrificio hasta que el sol se puso. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, ahuyentar los buitres hasta que rañe el día. Eso es todo lo que puedo decir, sí, señor. Ahora, fíjense bien lo que sucedió. Y tan pronto como se puso el sol, un sueño profundo cayó sobre Abraham. ¿Ven? Ahora, sueño significa muerte. Y cuando él abrió sus ojos y miró, allí estaba un horno humeando. Ahí es a donde todo pecador va, a donde todos nosotros merecemos ir. Un horno humeando estaba allí. Ese es el infierno, a donde todo, todo hombre y mujer que nace en pecado, formado en iniquidad, que viene al mundo hablando mentiras, eso es exactamente a donde merecemos ir. Pero fíjense, entonces, después de eso, vino allí una lucecita blanca. Y esa lucecita pasó entre esas piezas de sacrificio. ¿Qué estaba haciendo Dios? Haciendo su pacto con Abraham. Oh, hermano. No por obras, sino por gracia. Nada que usted pueda hacer. Él está mostrando a Israel que él, él, él salvó a Israel allí mismo por gracia, sin ninguna sobra. El pacto de Abraham no era, Abraham, si tú haces una cierta cosa, yo lo haré. Él dijo, yo ya lo he hecho. Dios quiere que la gente viva por gracia, no por la ley. Nos hacemos tan legalistas que decimos, bueno, es malo que yo fume, es malo que yo sea desleal a mi esposa. Es amor, hermano. No es porque si usted ama a su Dios, no hará ninguna cosa malvada, porque usted lo ama muchísimo a él. No es que no lo hace porque usted no lo debería hacer. Es porque usted lo ama tanto a él que no lo quiere hacer. El adorador, una vez limpio, no tiene más conciencia o deseo para pecado. Una vez que él es limpio en la sangre de Jesucristo, él no tiene más deseo de pecar. Las cosas se fueron de él. Él no tiene qué. Alguien dice, no me molesta mi conciencia. Bueno, algunas personas no tienen más conciencia que lo que una serpiente tiene caderas. Así que sabemos que él, que no hay tal cosa como esa, no depende en su conciencia de todas maneras. Es su espíritu. El Espíritu Santo de Dios, ahí lo tiene. Es su amor por él. Que ustedes lo aman a él. Ahora fíjense, entonces, ¿cómo escribían un pacto en los días de antaño? Ellos mataban una bestia de sacrificio. Ahora, esa luz era Dios. Le mostró a él a dónde debería ir. Después de su muerte, él debería ir al infierno. Pero luego, esa lucecita blanca pasó entre esos sacrificios. Ahora, en el Antiguo Testamento, digamos, venga aquí, hermano Borders. Ahora, vamos a hacer un pacto. Hermano Borders y yo, como fue en el Antiguo Testamento. Ahora, la primera cosa que hacemos es que nos sentamos aquí y yo escribo. Yo haré cierta cosa, una cierta cosa. Ese es mi acuerdo. Luego matamos el sacrificio, lo partimos. Nos paramos entre el sacrificio, usted y yo. Y hacemos un pacto, uno con el otro. Y cuando hacemos eso, rompemos esto. Ahora, en un cierto tiempo, vamos a regresar. Y tú guardas esa parte y yo guardaré esta parte. Ahora, aquí estamos. Ahora, eso no puede ser reproducido. No puede. Ven, porque es un papel y las letras están cortadas de esta manera y los pelitos del papel, al romperse y cosas, tiene que cuadrar perfectamente. Exactamente. Él dijo, por medio de esto sabrás que es mi pacto. Habrán. Habrán siendo espiritual o subo. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que Dios hizo. Él tomó su simiente del pacto, cuya simiente era la que fue prometida por fe, que salió de Isaac. De allí vino Cristo. Cristo fue el pacto de Dios. Y lo que él hizo, es que él lo llevó al Calvario, así como Abraham lo hizo con su propio hijo, unos cuantos días después. O mejor dicho, unos cuantos años después, después que él nació. ¿Qué hizo él? Él lo llevó al Calvario y lo partió en pedazos. Ojo, hermanos. Dios lo partió en pedazos. Él resucitó su cuerpo en la mañana de Pascua y lo sentó a él a la diestra de su trono. Pero el Espíritu que estaba en él, él lo envió de nuevo a la iglesia. Así que la iglesia, cuando este pacto se ha cumplido en su plenitud, cuando el pacto se ha confirmado con Dios, la iglesia, la gente que entra en este cuerpo aquí para ser su novia, será exactamente el mismo Espíritu que estaba sobre Cristo, haciendo las mismas cosas, el mismo ministerio, el mismo poder, y se unirá y será lo mismo palabra por palabra. Confirmando el pacto. Ahora, miren hoy día, miren lo que vemos hoy y démonos cuenta, que dije yo, tocante a la pirámide tendrá que ser alisada y tan perfectamente puesta, todas las raiduras y todo, hasta que la piedra principal tendrá que encajar perfectamente. ¿Ven? La piedra principal que fue rechazada tendrá que regresar. El pacto, la vida que estaba en Cristo, está en la iglesia. El Espíritu Santo, Jesús dijo todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo, yo es un pronombre personal, yo estaré con vosotros, aún en vosotros, hasta el fin del mundo, y las obras que yo hago, vosotros las haréis también. ¿No lo ven ustedes? ¿Cuál es la iglesia del pacto confirmado? Es la que tiene el Espíritu Santo. Eso es una, nosotros que estamos muertos en Cristo, tomamos la simiente de Abraham y somos herederos con él, según la promesa. Si ustedes todavía no han recibido el Espíritu Santo, ustedes nunca han entrado en el pacto de Dios. Uno de mis hermanos bautistas vino a mí no hace mucho sobre lo que un cierto hermano escribió en la voz de sanidad tocante a dos ángeles que descendieron cubiertos de un plumaje sedoso, y él los tocó, y uno de ellos lo llevó a él ante Dios, el Padre. Y él dijo, ¿qué de esto, Billy? Yo dije, ahora, espera un momento, yo nunca escribí ese artículo, yo no tengo nada que ver con eso. Él dijo, yo veo que te apartaste de la buena y antigua Escritura Fundamental. Yo dije, no, señor, yo me he quedado con ella. Él dijo, Billy, ¿me quieres decir que tú piensas que esa gente pentecostal tiene algo diferente que nosotros bautistas? Yo dije, no, ellos solo tienen más de lo poco que ustedes tienen, ¿ve? Yo dije, eso es lo que es, ellos solo tienen más de ello. No hace mucho tiempo yo estaba allá. Doctor Aguirre, quizás esté sentado aquí esta noche, el decano del Colegio Betania, un colegio luterano, él me escribió una carta que si me dio una regañada, él dijo, yo manejé 15 millas a través de una tormenta cegadora de nieve para oír a un siervo de Dios, y lo que encontré fue a un adivinador muy polido. Él dijo, y ojo, él me hizo pedazos, dijo, un hombre que le habla a la gente como tú lo haces, y con una teología de lo más podrida que alguna vez oí en mi vida. Él dijo, tú dijiste que Satanás no sana. Dijo, mira, nosotros tenemos a una mujer en nuestra comunidad aquí que tiene un espíritu de pitoniza, ella trae puesto un delantal grande, la gente va allí y le echa dinero allí, y luego ella va y se arranca un poco de su cabello y corta las venas de ellos, y ella mezcla el cabello con la sangre y camina con su espalda hacia el arroyo y lo tira hacia atrás. Ella empieza a caminar hacia la gente y si ella es constrañida a mirar hacia atrás, la enfermedad regresa a la gente. Si no es constrañida a mirar, la enfermedad es echada afuera. Y dijo, nosotros la observamos y como el 20% de esas personas son sanadas, y luego tú te paras en el púlpito y dice que Satanás no puede sanar. Bueno, yo, él no me llamaba hermano, él dijo, yo estaba predicando antes que tú nacieras, y solo, oh, él realmente me dio una buena regañada. Yo pensé, bueno, muy bien, está bien, yo aprecio eso. Así que yo pensé, escribiéndome 22 páginas, yo le debería contestar a lo menos una página para demostrarle mi compañerismo. Así que yo me conseguí una libretita y me senté y dije, querido hermano en Cristo, yo dije, lo saludo en Cristo, si un hombre ha predicado tanto tiempo así, él merece ser respetado. Si él ha predicado el Evangelio, aún si él está en error. Yo dije, la primera cosa que yo quiero decir es que lo perdono por lo que usted dijo. Mire, Jesús dijo, la gente lo iba a ver a él, y él hacía las mismas cosas que usted ha visto ser hechas, y percibía los pensamientos de la gente, y le decía lo que era y lo que sería, y ellos lo llamaron a él Belzebú, un adivinador, un demonio. Y Jesús dijo, yo los perdono por eso, pero un día vendrá el Espíritu Santo para hacerlo, y si ustedes hablan en contra de eso, nunca se les perdonará. Así que, en este siglo y en el venidero. Yo dije, ¿qué si esto está correcto? Entonces, ¿de qué sirvieron sus 50 años de predicación? Ve, ¿qué bien le hizo eso a usted? Usted está perdido y nunca puede ser salvo. Yo dije, pero sé que por mi ignorancia usted lo dijo. Así que dije eso para pellizcarlo un poquitito, y para que supiera que nosotros no estábamos en la ignorancia. Así que entonces, él dijo, y yo dije, pero la idea de esto, de lo que estoy analizando, mi hermano, dije, lo que me sorprende es que usted dice que Satanás puede sanar. Yo dije, Jesucristo dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido contra el mismo. Correcto. Jesús dijo que él no puede sanar. Ahora usted dice que él puede. Y Jesús dijo que no puede. Entonces, ¿quién está correcto? Él dijo, toda palabra de hombre sea mentira, y la mía verdad. Yo dije, por lo tanto, Jesús está correcto, y yo acepto su palabra, mi hermano. Y yo dije, pero de cualquier manera, yo dije, ciertamente, yo puedo ver de dónde proviene la sanidad. Yo dije, tenemos gente en el país hoy día, llamados sanadores divinos, que va diciendo, Gloria, yo tengo sanidad en mis manos. ¿La sienten? No, usted no la siente. Usted siente la mano, no la sanidad. Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? ¿Dijo lo que diste? Correcto. No, ¿lo sentiste? Todas esas sensaciones, y todas esas cosas, hermano, es algo mítico, inventado. No es la palabra de Dios. El que cree, ahí es, es donde está. Es fe en la obra terminada. Cristo murió, y lo sanó a ustedes en el Calvario. Él los salvó allí. Ustedes lo tienen que aceptar por fe, como el resto de nosotros lo aceptamos. Correcto, lo creemos. Ustedes no se tienen que quedar allí, y golpear, y llorar toda la noche. Ustedes pudieran llorar, hasta que se pusieran canosos, y quedarse en el altar, y morir, hasta que ustedes acepten, este sacrificio de sangre, que Dios les dio a ustedes. Ustedes están perdidos. A mí no me importa, cómo ustedes se sientan. Yo no me abrazo, cómo me siento. Me siento muchas veces, como que estoy muy atrasado, pero la vida dice, que yo he llenado los requisitos de Dios. Jesús derrotó al diablo, con la palabra. Él dijo, si tú eres el Hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, él lo derrotó a él, con la palabra de Dios, y de esa manera nosotros lo derrotamos. Es por la palabra de Dios. Así dice el Señor, correcto. Si dicen que es un adivinador, entonces, ¿por qué Dios dijo, si hay uno entre vosotros, que sea espiritual o profeta, cuando él habla, y lo que dice viene a suceder, oíganlo a él, porque yo estoy con él? ¿Cómo es que todas estas escrituras han sido traídas a este último día? ¿Ven? Ellos sencillamente no entienden, ¿ven? Ellos sencillamente no lo pueden entender. Es una revelación de Dios por medio de su palabra. Ellos vienen, ellos no le creyeron a él cuando él vino. Ellos no le creen hoy a la iglesia cuando está viniendo a existencia. Ellos no. Ellos no lo creen porque no cuadra con la teología de ellos, pero cuadra con la palabra. Dios confirmando su palabra con señales que la siguen. Esa es la vindicación. Si él dice esto y se cumple, si nosotros predicamos el bautismo del Espíritu Santo y alguien lo recibe, eso prueba que está correcto. Ahora fíjense, y el Dr. Aguirre, cuando le hablé a él, le dije, le escribí esta carta. Yo dije, seguro, yo he estado en África y los he visto sanar por medio de un ídolo de lodo. Yo dije, yo he estado en Al-Saint-Lorraine, en Francia, y he visto a esa gente ir allá a esa mujer, una mujer muerta, y verla que sana. ¿Por qué? Porque ellos creen que se están acercando a Dios por medio de ese ídolo. ¿Ve? Y Dios ha puesto la sanidad divina sobre la base de su fe. Esa es la razón que él no partió esas tórtolas y cosas, ¿ven? Está basado en su fe, si usted lo cree. Y esa gente piensa que se está acercando a Dios. Estos americanos piensan que ellos se están acercando a Dios por medio de un sanador divino. El africano piensa que él se está acercando a Dios por medio de su hechicero. Esa bruja allá detrás de la casa de usted, esa gente piensa que se está acercando a Dios. Y Dios reconoce su fe. Eso es todo. Yo dije, pero ellos responderán por eso en el día del juicio, por tal cosa como esa. Yo dije, pero lo que me alarma es que un decano luterano base su teología sobre una experiencia en lugar de la palabra de Dios. Pensé que yo le diera a saber que no éramos tontos de todas maneras. ¿Ven? ¿Cómo pudiera basar su experiencia sobre una mujer? ¿Cómo pudiera basar su enseñanza sobre una experiencia de que una mujer hizo esto y lo otro en lugar de lo que Dios dijo? Dios dijo, Satanás no puede cenar y eso lo concluye para mí, ¿correcto? ¿Saben qué? Él me invitó a que fuera allá. Él dijo, hermano Brana, ahora fuimos allá y había tantos como hay aquí para cenar. Todo el cuerpo estudiantil estaba allí. Él dijo, mire, hermano Brana, él dijo, yo le quiero preguntar algo. Dijo, yo no quise decir lo que dije, pero dijo, nosotros aquí estamos hambrientos y sedientos por Dios. Yo dije, eso es bueno, eso está bien, doctor. Y él dijo, esto es lo que queremos y si todos ustedes le quieren escribir al respecto, solo escriban al doctor Aguirre, al, al. Yo estaba tratando de recordar ese Minneapolis, Minnesota, el colegio Betania. Y así que él, y solo escriban y pregúntenle. Y él dijo, bueno, nosotros aquí estamos sedientos de Dios. Dijo, nosotros queremos a Dios. Y él dijo, esto es lo que queremos y si todos ustedes le quieren escribir al respecto, solo escriban al doctor Aguirre, al, al. Yo estaba tratando de recordar ese Minneapolis, Minnesota, el colegio Betania. Y así que él, y solo escriban y pregúntenle. Y él dijo, bueno, nosotros aquí estamos sedientos de Dios. Dijo, nosotros queremos a Dios. Y él dijo, nosotros leímos tocante a los pentecostales. Y él dijo, ¿qué piensa usted tocante a ellos? Mire, usted era un bautista. Yo dije, sí, señor, lo era. Yo dije, yo ahora soy un bautista pentecostal. Y él dijo, yo dije, yo soy un bautista que tiene la experiencia de pentecostés, ¿ve? Yo dije, el pentecostés, doctor, no es una organización. Usted no puede organizar pentecostés, es una experiencia, ¿ve? Para metodistas, bautistas, católicos y todos, es una experiencia. No solo es para las asambleas, no son las únicas que tienen el Espíritu Santo. Los unitarios no son los únicos que tienen el Espíritu Santo. Los cuadrangulares es para el que quiera que venga, correcto. A él le gustó eso. Y yo dije, de esa manera es. Y él dijo, bueno, yo le quiero preguntar algo. Dijo, yo los he visto patear las sillas y tumbar ventanas, luces y caer al piso. Yo dije, sí, señor. Dijo, ¿qué es eso? Yo dije, el Espíritu Santo. Él dijo, ¿el Espíritu Santo? Yo dije, sí, ellos están dejando escapar todo su vapor por el silbato en lugar de acumularlo y hacer que las ruedas ruedan. Ve, ellos sencillamente no saben cómo. Ve, si uno alguna vez logra que lleguen a un punto en donde pongan algo de ese, algo de ese poder del vapor en las válvulas para hacer andar el vagón y tener señales, prodigios y milagros y un gran fuego en el alma de esa manera siguiendo adelante, harían algo. Ve, yo dije, pero ellos lo dejan escapar todo por el silbato y eso es todo lo que es. Yo dije, es bastante bueno que ellos tengan muestra que ellos tienen vapor de todas maneras y así que él dijo, bueno, ¿qué piensa usted que nosotros los luteranos tenemos? Yo pensé, oh, oh, oh señor, tú, tú ayúdame aquí y el señor me dio algo, pues ellos tienen como unos miles de acres allí de trigo y cosas que ellos, que ellos cultivan el cuerpo estudiantil. Si ellos no pueden pagar sus estudios en escuela, entonces ellos pueden trabajar en la granja para pagar sus estudios. Así que ellos, ellos tenían estas grandes cosechas de trigo allí y yo dije, doctor Aguirre, una mañana, un hombre aró su campo y tuvo un hermoso y grande sembrado de trigo y él plantó trigo allí y entonces cada mañana iba a buscar trigo. Finalmente una mañana fue y vio dos hojitas. Si alguien que ha cultivado trigo sabe que así es como crece y el hombre dijo, alabado Dios por mi cosecha de trigo. Yo dije, ahora, ¿tenía él una cosecha de trigo? Él dijo, no. Yo dije, pero la tenía potencialmente, ve, potencialmente la tenía. Yo dije, ustedes luteranos fueron eso en la primera reforma. Yo dije, finalmente eso siguió creciendo y creciendo hasta que brotó la borla y los metodistas fueron eso y los metodistas miraron a ustedes, los luteranos y dijeron, todos ustedes no tienen nada. Nosotros creemos en santificación. Ustedes solo creen en justificación. Ven, ustedes ni siquiera están en eso. Pero esperen, cuando menos se pensó, esa borla es el polen. Tiene que usar la hoja otra vez. Así que el polen cayó dentro de la hoja y produjo una iglesia pentecostal. Yo dije, es el grano original. Como el que se enterró en la tierra, el grano brotó. Yo dije, nosotros tenemos mucho hongo en la espiga, pero todavía hay algunos granos allí también. Yo dije, eso es correcto. Yo dije, ellos tenemos mucho hongo en ella. Yo admito eso. Yo dije, pero fue el grano original lo que se enterró. Y yo dije, entonces, ¿sabía usted lo que la espiga dijo? Dijo, usted luterano y ustedes metodistas ni siquiera están dentro de ello en lo absoluto. Pero yo dije, después de todo, la misma vida que estaba en las hojas hizo la borla y luego las hojas y la borla hicieron la espiga. Yo dije, la única cosa que la iglesia pentecostal es, es una iglesia luterana avanzada. Amén. La misma vida, pero más de ella. Antes de regresar a la raíz otra vez, siga la vida, avance, siga hacia arriba. Eso es lo que le dije a mi hermano Bautista. Él dijo, él dijo, hermano Branham, Abraham creyó al Señor y eso le fue contado por justicia. Yo dije, eso es exactamente correcto. Dijo, hermano Branham, yo le quiero hacer una pregunta. Este hombre era un doctor y yo un tonto. Así que él dijo, yo le quiero hacer una pregunta. Él dijo, ¿qué puede un hombre hacer si no creer? Eso es todo lo que él puede hacer. Yo dije, eso es correcto. Él dijo, entonces si creemos a Dios, nosotros hemos recibido el Espíritu Santo cuando creemos. Yo dije, no, eso nos cuadra con la enseñanza de Pablo. Yo dije, Pablo dijo en Galatas 1.8, más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sean a tema. Pablo les dijo a ellos, en Hechos 19, él dijo, recibisteis el Espíritu Santo desde que creísteis, no cuando usted creyó, sino desde que usted creyó. Ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Él dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Pablo dijo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, pero no para remisión de pecados. Cuando oyeron esto, ellos fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Bueno, él dijo, ¿qué respecto a eso? Yo dije, mire, si usted dice que tiene fe en Dios y él nunca, ve, Abraham creyó en Dios y luego Dios le dio la circuncisión como una señal o como una confirmación que él había aceptado su fe. Entonces yo dije, si él todavía no le ha dado a usted el bautismo del Espíritu Santo, él no le ha dado a usted la confirmación. Amén. Que usted es simiente de Abraham. ¿Y cómo somos sellados en el reino de Dios? Efesios 4.30 dice, no contristeis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención. Amén. Todos los puentes quemados detrás de usted, no contristeis el Espíritu de Dios con el cual fuisteis sellados. Usted es una simiente de Abraham hasta el día de la redención. ¡Oh, cuánto amo eso! Dios, dando la confirmación de una señal que él había recibido la fe de él y que dijo él tocante a cómo él continuaría esa fe de la simiente. Él partió a Cristo, tomó su cuerpo y lo puso allá arriba como un sacrificio sangriento sentado a la diestra de Dios intercediendo sobre nuestra confesión un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades el mismo ayer, hoy y por los siglos y su espíritu que estaba sobre él está de vuelta en la iglesia haciendo las mismas obras que él hizo obrando la misma cosa moldeando la iglesia para que algún día esa piedra principal se pose en ella. ¡Aleluya! ¡Oh, me siento religioso! Ustedes me van a llamar santo rodador de todas maneras así que vale más que empiecen ahí él está allá arriba cuando yo veo a ese solo hombre perfecto sentado allá el gobernante y soberano y Dios sobre todo la corona del edificio asentada allá en esa pirámide ese gran majés ese gran poder ese gran Dios descendiendo del cielo asentándose, moviéndose él mismo entre esas piedras asentadas allí y Lutero tenía tanto así de fe Wesley solo tenía tanto así Pentecostés solo tenía tanto así de fe pero él está uniendo esas piedras donde se acomoden piedra por piedra ¡Aleluya! Yo lo veo construyendo Dios confirmando por el Espíritu Santo de Dios moviéndose en la iglesia y haciendo las mismas obras y vida que Jesús vivió si es un durazno producirá duraznos si es un manzano producirá manzanas a mí no me importa cómo se mira lo exterior muestra la vida en el interior de ello cuando produce el fruto de ello ustedes tomen una vida de uva y pongan en ella la vida de una calabaza producirá calabazas o viceversa y ustedes tomen una vida de calabaza y pongan la vida de una vida de uva en ella producirá uvas cualquier vida que esté ahí adentro a mí no me importa que título tenga ya sea metodista bautista presbiteriano pentecostal o lo que sea tomen la vida de calabaza y métanla en una vida de uva ella producirá calabazas si esta es una iglesia pentecostal y ustedes tienen la vieja vida de calabaza dentro sáquensela y regresará la vacuna amén yo veo que ustedes tienen árboles aquí que producirán como unas nueve clases diferentes de frutos cítricos los vi allá en Arizona el otro día era un aranjo que tenía limones y toda clase de frutos cítricos toronjas de esa manera es Jesús dijo yo soy la vid vosotros los pámpanos correcto y si el primer pámpano ahora recuerden la vid no produce el fruto es el pámpano el que produce el fruto ahora si ese primer pámpano salió y produjo una iglesia pentecostal y ellos escribieron un libro de los hechos tras ellos si ese pámpano alguna vez produce otro será la misma clase de iglesia pentecostal tendrá las mismas señales y los mismos prodigios miren pero ustedes dicen que de estos otros ellos están injertados que de los metodistas que de los bautistas que de los así llamados pentecostales son vides injertadas no producen el fruto bueno aquellos no se apartan y se colonizan nosotros somos fulano de tal no tenemos nada que ver con ustedes esa no es la vida de Cristo él murió para salvar a sus enemigos con sus brazos abiertos y aún oró por ellos escupitajos le colgaban en su rostro y oró por ellos para que fueran salvos oh si ven pero que es eso que era eso que es eso que clase de fruto produce ese limón injertado en ese naranjo no produce naranjas produce limones y eso es lo que la iglesia produce produce metodista produce bautistas produce presbiterianos pero si de esa mera vid brota una rama produce naranjas es lo original saliendo de pero las iglesias que han sido injertadas allí crecen y viven y tienen el favor y la vida por medio de Cristo pero el árbol verdadero es el Espíritu Santo que produce un hombre nacido de nuevo una mujer nacida de nuevo un poder de la resurrección viviendo en ellos ven amén él lo confirmó le mostró lo que él iba a hacer como él partiría a su propio hijo perdonó a su hijo aquí en Génesis en Génesis 22 14 encontramos que él perdonó a su hijo allí mostrándole a él lo que él haría la cruz sobre su espalda lo abordaremos mañana en la noche mientras él va al Calvario no se lo pierdan ahora fíjense ahora vamos a tomar una declaración más aquí veo que tengo como unos tres minutos ahora en el capítulo 17 tomemos esto esto es hermoso fíjense bien tres veces él mencionó de la confirmación del pacto Génesis 13 14 cuando él mismo se separó obedeció entonces él le dijo yo te haré como la arena a la orilla del mar luego aquí en Génesis 15 como las estrellas del cielo en Génesis 17 1 él le apareció después de la gran prueba cuando Sara se había salido de línea Dios hubiera matado a Sara oh aquí está una cosa hermosa cuando él dudó cuando Sara dudó a Dios Dios la hubiera matado pero él no lo podía hacer ¿por qué? ella era parte de Abraham esa es la razón que cuando hacemos mal Dios nos pudiera matar yo entonces nunca pudiera venir aquí y predicar un avivamiento ningún otro predicador pudiera ustedes nunca tendrían un avivamiento ustedes serían cortados eternamente pero él no lo puede hacer él corta a su propio hijo si lo hace ven porque la esposa es parte del esposo ellos ya no son dos ellos son uno así que no podía haber dañado a Sara sin dañar a Abraham así que él tuvo que aceptar a Sara de esa manera Dios lo hace con nosotros por nuestros pecados él se hubiera alejado de nosotros hace mucho tiempo pero estamos en Cristo amén ven así que él él nos perdona por nuestros pecados Sara todos sus errores que después que Abraham había pasado por esa gran prueba y tuvo a ese hijo Ismael el cual fue absolutamente Dios le dijo que escuchara a Sara pero él produjo ese hijo después de esa gran prueba luego él se encontró con él y el capítulo 17 de Génesis anótenlo y leanlo cuando ustedes llegan a casa no tengo tiempo para hablar de él sino solo por un momento él le apareció en el nombre del Dios Todopoderoso Todopoderoso proviene de la palabra hebrea el Shaddai Shaddai Shad significa el pecho de una mujer Shaddai es plural dos cuando él le apareció a él le dijo yo soy el Dios con pechos oh que consolación para un anciano como voy a tener este bebé señor yo tengo 100 años de edad él tenía 99 así que él dijo como yo un hombre anciano y mi mujer aquí por la que tú me dijiste que iba a tener un bebé ella tiene 90 y yo o mejor dicho ella tiene 89 y yo tengo 99 como pudiera pero yo soy el que tiene pechos ambos el nuevo y el antiguo testamento yo fui herido por tus rebeliones por mi llaga tú fuiste sanado oh el que tiene pechos para que es el pecho para el bebé que está inquieto usted toma al pequeño bebé que está enfermo e inquieto y la madre lo levanta se lo pone en su seno él mama la fuerza de la madre mama para regresar a salud ahora si nos hemos tuyido todo con pecado y nos hemos ido tras las modas de Hollywood por qué no venir sencillamente a el Chadai a cuánto les gustaría ver aquí una verdadera iglesia llena del Espíritu Santo llena del poder de Dios seguro bueno que debemos hacer nosotros él es el Chadai el que tiene pechos si ustedes quieren salvación recuéstense sobre su pecho y sustenten su fuerza espiritual de su palabra aquí está su pueblo ambos el nuevo y el antiguo testamento establezcanse él es el mismo ayer hoy y por los siglos es la misma leche que proviene de un pecho de la madre la que proviene del otro exactamente pero solo son dos fases diferentes de ello más el herido fue si ustedes están enfermos por qué sencillamente no se aferran a su pecho de promesa yo fui herido por tus rebeliones por mi llaga tú fuiste sanado ¿de qué tienen ustedes necesidad esta noche? solo recuéstense sobre su pecho y otra cosa se fijaron él él significa el fuerte Chadai el el que es suficiente el dador de vida el todopoderoso el fuerte Abraham tú tienes cien años de edad estás viejo y débil pero yo soy tu fuerza eso el bebito cuando está mamando no únicamente pero eso satisface ven el bebé que está en el pecho de su madre está satisfecho él pudiera estar gritando su barriguita doliéndole y pataleando y su poquita fuerza toda se le fue pero cuando él se recuesta sobre el pecho de su madrecita así deja de llorar él mama sigue adelante todo estará bien ¿por qué? porque eso satisface y cuando yo les puedo mostrar en esta Biblia que él perdona todas nuestras iniquidades oh Dios sana todas nuestras enfermedades solo déjenme aferrar de esa promesa y decir Dios Padre yo soy débil te necesito yo sé que tú cumples tu palabra tú eres el Chadai yo te estoy creyendo Señor lléname con tu espíritu lávame con tu sangre tómame de nuevo oh Dios y pruébame permite que me recline contra tu regazo yo soy tu hijo yo nací de ti pero me debilité pero tú eres mi dador de fuerza tú prometiste que tú lo harías y yo solo me voy a sostener allí Señor y voy a estar satisfecho de que tú me llenarás con tu espíritu me lavarás en tu sangre me quitarás toda mi condenación sanarás mi cuerpo y me harás saludable que promesa para confirmar su promesa a Abraham a Abraham